Vuelven a teñirse de rojo las bolsas europeas y vamos a tratar de arrojar algo de claridad a la situación de los mercados. El IBEX 35 ha caído este lunes un 0,99% hasta los 10.374 puntos y técnicamente el analista de Bolsamanía, José María Rodríguez, destaca lo siguiente y es que se ha rellenado parcialmente el hueco alcista que se dejara el viernes en los 10.307 puntos. En este sentido, si hablamos del hueco alcista del viernes, dice este experto que se ve con más claridad la situación de las bolsas si miramos a los futuros europeos y es que, en su opinión, sería sano que este hueco del pasado viernes se rellenara antes de seguir intentando escalar posiciones. En este sentido, habla de que los selectivos podrían caer en concreto el Eurostock 50 hasta los 3.037 puntos y el futuro del DAX a los 9.150 puntos. Concluye José María Rodríguez que a la vista de los futuros europeos, lógico, sería corregir como mínimo entre un 1 y un 1,5% desde los niveles actuales. De momento es todo, nosotros estaremos aquí el martes para contarles qué pasa en los mercados.